100 palabras de Paul Hospital. Casi como verso sin esfuerzo, la refinería de Dos Bocas tiene fundamentalmente dos broncas. Posiblemente tenga más, pero dos esencialmente preocupantes. La primera, el enorme riesgo que significa para las finanzas de Pemex, del gobierno y por ende del país en general. Las cuales dudosamente se solucionarán con lo que se nos ha vendido como una de las mayores inversiones de infraestructura que tendrá este sexenio, una refinería. Y es raro, ¿no? Porque pretende realizar una magna inversión y que esta no se enfoque en solucionar los problemas principales de Pemex. El saldo de sus pasivos, una reducción de su carga fiscal que le permita reinvertir adecuadamente y desarrollarse. En cambio, hay que decir, Dos Bocas busca consolidar un legado político del presidente para su pueblo y para su estado natal.